desde muy temprano se desarrolló también una caravana de transportistas extraurbanos en donde ellos unidos, uniendo fuerza también, dieron a conocer cuál sería entonces la fecha para la realización de este servicio y sobre todo cómo ellos van específicamente ayudándose unos con otros para poder abastecerse de ciertos insumos que se necesitan para la prevención y evitar el contacto del coronavirus COVID-19. Marvin García estuvo con ellos durante mucho tiempo. Vamos a escuchar lo que tiene adelante. Gracias, compañeros. Allá en Estudios Centrales llegó el momento donde esta caravana que se ha realizado ha finalizado en este momento. ¿Regresan ahora a los diferentes municipios? Afirmativo, ya vamos de regreso a nuestros municipios. Creo que... ¿Se cumplió con el mensaje? Se cumplió con el mensaje. ¿Ahora solo se espera que el 11, si se les autoriza esta ruta? El 11 salimos ya a prestar el servicio colectivo. ¿Allá en el CENMA sí ya está seguro para el 11? Para el 11 estamos ya en Centra Sur. Muchísimas gracias, alcaldero. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes. En este momento, pues, ya los buses se están retirando de este lugar de San Miguel Petapa, vía Canales, vía Nueva, de todos estos sectores quienes llegaron a este lugar desde muy temprano a participar de esta caravana pacífica para poder, como hemos reiterado, a demostrar de que ellos indican que están preparados para prestar el servicio. Ahora solo queda de que las autoridades, pues, ya den el banderazo de salida y ellos lo que sí han estado seguros es que a partir del día 11 de septiembre ellos inician con esta medida de poder iniciar con el prestar el servicio a los vecinos que se transportan para ese sector. Usted puede observar, es parte de la mayoría de buses que aún continúan en este sector, quienes desde muy temprano salieron de los sectores antes mencionados para este Boulevard Liberación y finalizar acá donde realizan ellos esta ruta y de igual forma lo estarán haciendo el día viernes unidades quienes llegan únicamente a la central sur, central sur, allá de vía Nueva, hacia el Cegma, de igual forma de vía Canales, San Miguel Petapa, Peronia, quienes circulan hasta este sector. Esta ha sido la cobertura desde este sector donde nosotros nos hemos mantenido desde muy temprano llevándole a ustedes sobre esta movilización de diferentes unidades quien también presentaron sus medidas sanitarias que han adoptado en todas estas unidades de los lugares antes descritos. Ahora solo hay que esperar cuáles son las autoridades, la decisión que estarán tomando, pero ellos se supuestan optimistas que a partir del 11 de septiembre tanto a la central sur así como hasta este sector donde nosotros nos ubicamos estará el permiso respectivo para iniciar a prestar el servicio. Imágenes de Marlon Hidalgo, soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Excelente compañero, gracias por la información. Marvin García estuvo desde muy temprano con ellos, dándole el seguimiento respectivo a toda esta noticia que surge a raíz de esta caravana de transportistas extraurbanos por las principales calles de la ciudad de Guatemala. Tenga a conocer entonces que es para el próximo 11 de septiembre que ellos estarían iniciando con sus labores, siempre cumpliendo con todas las medidas de prevención necesarias y obligatorias para evitar más contagios de COVID-19.